¿Sabías que no ponerte el protector solar es una de las principales causas de envejecimiento de la piel? No es comer mal, ni desvelarse, ni hacer rutinas exóticas en la piel, ni ponerse remedios caseros. La principal causa de envejecimiento de la piel es el sol. Así que hay que protegernos del sol, usar protector solar cada dos a tres horas, reaplicarse los capas sobre capa, evidentemente hay que usar sombreros, sombrilla, cápsulas de protección solar. Y por favor, cuida tu piel, protégete del sol, el sol produce manchas, el sol produce envejecimiento de la piel y produce cáncer de piel. Así que cuídate del sol, te lo dice el Dr. Marino, dermatólogo.